Estamos contentos porque lo que veníamos a probar funciona. Bueno, este vuelco fue que agarramos un tocón con la rueda trasera, con la delantera pudimos pasarlo, agarramos la rueda trasera y bueno, y lamentablemente volcamos. Pero los arreglos que se le han hecho, ya nos vamos contentos porque están bien, han funcionado bien, así es que, bueno, veremos para la próxima estar listos, siendo en la casa nuestra, ¿no? Todo lo que es la parte trasera, digamos, de amortiguación, la parte tubular, la parte de menos peso, todo eso es positivo. Ahora tenemos que hacer algunos arreglos porque va pidiendo de forma constante la cuestión, o sea, se agrega potencia, hay que agregar amortiguación, porque con potencia y amortiguación no funcionan. Entonces el equipo está trabajando en el tema de amortiguaciones duras, por lo general, porque son todas, y hay que practicar un poco ya con la camioneta más liviana, ¿no? Que hay que ver cómo se sufre y todo eso. General Alvear es una hermosa ciudad, pero es de pueblo, digamos. Entonces lo está viendo todos los días y bueno, es una presión, es una presión. De acá a la carrera trabaja el motorista Cervantes, Claudio Cervantes, trabaja Javier Soria y su equipo en el tema de suspensiones y eso, y bueno, nosotros vamos a entrenar bastante para poder llegar bien. Bueno, lo estaremos esperando a ustedes allá, que vamos a estar en casa, así es que, bienvenidos. General Alvear siempre espera con las manos abiertas a toda la gente de la Argentina y el resto del mundo. Así es que, bueno, lo estaremos esperando. Muchísimas gracias.